Muy contento de estar en La Rioja, hacía algún tiempo que no venía, pero bueno, una provincia que visité muchas veces, a lo largo de los años, y hablando del tema concretamente, estamos frente a algo que es realmente grave, es sumamente grave, difícil, muy difícil, porque a la gente del gobierno, a la gente de la policía, cuando actúa frente a este tema, a los argentinos no nos gusta, que nos reten, que nos hagan boletas, que nos quiten la moto, entonces reaccionamos mal, y bueno, cuando se habla de este tema, cuando los funcionarios se preocupan por este tema y la policía interviene, hay que tener coraje para enfrentar a la gente que tenemos esa manera de conducir, esa locura que llevamos arriba de los autos y de las motos, que se lleva la vida de mucha gente todos los días, entonces, yo admiro a la gente que trabaja en este tema, porque es antipopular, todas las medidas que se tomen van en contra de los votos, así que cuando alguien trabaja en este tema, yo me sumo con toda la buena intención. Tenemos una trayectoria en la vida de frases célebres, yo manejo bien, la culpa es del otro, y de esa manera subestimamos la vida de una manera increíble, porque he visto entrando en todo el país, arriba de una moto, un matrimonio con dos bebés, con dos chicos, y la respuesta automática es, y bueno, no tengo otro vehículo, yo no le voy a solucionar que no tenga otro vehículo, pero no tiene el derecho de poner en peligro la vida de toda la familia. Esto yo lo aprendí con el automovilismo, no es que tuve educación vial, o sea, el automovilismo a mí me enseñó, sin ir más lejos, el gran premio del año 73, que yo pasamos por acá, que perdió la vida Nacif, acá en Laimogasta, uno vivía todas esas cosas, y yo aprendí a decir, bueno, terminé, zafé, no me voy a pegar volviendo a mi casa a ver a mi viejo, y después dije, no me voy a pegar volviendo a mi casa a ver a mis hijos, y hoy ando en auto, y pasado mañana voy a estar viendo a mi nieta, no me voy a pegar una piña viajando.